...con el zapping y nos vamos a ir por el noveno lugar. Tenemos algo increíble, hay un sitio web que se está desarrollando y dice, campaña Algo Huele Mal. Señor director, por favor, sin más preámbulos, mostremos el video. A ver. En Chile, algo huele mal. Actualmente, 7 peces gordos controlan el 92% de los recursos pesqueros del país. Familias como Angelini, Sarkis Giacconi, Fernández, Tiestengel, entre otros, han obtenido los derechos de explotación por más de 10 años, gracias a una ley de pesca trucha que lo favorece de manera gratuita sin pagar ningún impuesto al Estado. La ley actual es el 31 de diciembre de 2012. Y nuestro objetivo es lograr una licitación transparente de los recursos pesqueros de la industria, acabando con el monopolio marítimo e impidiendo que estos peces sigan engordando sus arcas con los recursos de todos. Saquemos la verdad a flote y hagamos que esta ley no se legisle entre cuatro paredes. Únete en algohuelemal.cl y comparte este video. ¿Le gustó? ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, señor! ¡Que se sepa muy bien! Esto lo puede usted emplazar a todas las áreas de comercio de nuestro país. No pasarán y nosotros prevaleceremos. El primer examen al Ministro de Economía, Pablo Longueira, que está a cargo de este tema, porque él llegó con la bandera de defender a los usuarios, defender a los más pobres, defender a los más débiles. Contra los empresarios que son depredadores. Ahí hay una prueba de fuego para Pablo Longueira. Esto es para acabar con la explotación de nuestro mar, no sé qué se llama. Y también para apoyar a los buques pastores. Con ese billete podríamos ayudar a todos los pescadores artesanales de nuestro país. Si usted está interesado, puede meterse en www.algoweblemal.cl y ver este video. Esto va a ser la plataforma, el trampolín, para el próximo tema. Va a ser activistas versus grandes corporaciones. Así que más adelante, vamos a volver a mostrar el video para que usted tenga la intención de ver cómo nos introducimos. ¡Vamos al octavo! Y en este octavo, ¿qué le vamos a decir en este octavo? Hay personas que están desarrollando una nueva técnica, ¿sí? Un nuevo deporte de equilibrio. ¿Cómo andan en equilibrio? Bien. ¿A toda hora? A toda hora. ¿Con o sin? ¿Con o sin? Sí. Juro, ahora manejo mejor del incono. ¡Pero, Dios mío! ¡Miren, por favor! ¡No! ¡Ah, no! ¡Qué basa! ¡Oye, qué bueno! ¿Cómo se llama esto? ¿Tiene nombre o no? Esto se llama Slack Live. Un nuevo deporte de equilibrio. Es un deporte de equilibrio en el que se usa una cinta que se engancha entre dos puntos fiscos, generalmente árboles o barras metálicas, y se tensa. Y ahí comienzas a saltar. ¡Qué pavento! ¡Bueno, la cagada! ¡Qué rico, ¿eh? ¡Es como lo acabas antes de vivir! ¡Pero mira! ¡Me encantó ella! ¡Pero qué hice, ¿qué hice? ¡Es como la chica de Torchos! Ojo, que se está haciendo bastante popular y hoy... ¡Mira! En las playas la está rompiendo. ¡No hay mucha coordinación de los que tener conmigo! En las playas porque recuerda la raya a la tanda. ¡Está ahí donde nos quedan la tanda! Si usted tiene un traje ahí antiguo, aquí se lo moven mis abuelos. ¡Huevo! ¡Cayó fuera! ¡Huevo! ¡Uy, me encantó esto! ¿Le gustó? ¡Buenos notables! ¡Agilidad! ¡Makilidad! 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 ¿Qué rico? ¿Qué rico es algo que les va a gustar mucho? Tirarse en paracaídas ya es alucinante, ¿cierto? ¡Esto es rico, entretenido, emocionante, adrenalina! Pero tener sexo, este descenso, imposible, ponga la tensión... ¡Oh, bueno! ¡Y con la que cuelga así! ¡No! Esta es la historia de una recepcionista que con el instructor de... Ella es quinta vez que se tira en paracaídas. ¿Dónde la abrimos conmigo? ¡Ah, puto pelado! ¿Y qué haces así o no a Karina se tira? Se tira en paracaídas. ¡Y se la tira! ¿Y van enganchados ya? ¿Van listo? ¿En serio? ¡No le jodis! ¡Pero mira la cara de Blastero! ¡Mira la cara de Blastero! ¡Van disfrutando! ¿La única nota de toda esta historia, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Que el instructor le dieron de su pecho a... ¡Yo pensaba que tenía discusión del éxito! ¡No! 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 ¡Fascinada con esto! 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 ¡Le gustó, ¿no? ¡Voy a sacar una hora para tirarme paracaídas! ¡No! ¡No! ¡Ya después se calmo! ¡No! ¡No! El número 6 del Sali, los altos bases, a todos les gustan, ¿cierto? Son emocionantes también, hay emoción. Pero este tiene más emoción aún. ¿Por qué? Porque se tira y el paracaídas falla. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Póngan atención! ¡No! 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 Mira, 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 mira. Y nunca se abrió. ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah, mamá! Pero ¿qué estáis? ¿Qué? Oye, pero mal que tenía la bala. ¡Ah, ahí va la lancha! ¡Ah, ahí va la lancha! Van a rescatarlo y tú sabís que era agua. ¿Pero qué pasó? No, él está vivo. Gracias a Dios no le pasó nada. Pero ahora come gracias a una sonda. ¡No! Pues salve. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Sí, por favor, señor director. Repitámoslo porque de verdad que es impactante. Espérate, menos mal que iba con esos trajes que amortiguan en algo de la comida. No, aunque fuera agua, Mac. Pero bueno, tú querés que tú no... Tú querés que tú no te tirara así algo porque no te pase nada. Te pasa algo igual, te igual tiras. ¿Y la cámara de casco no dejó registro de nada? ¡No! ¡No! ¡No empezó a grabar esa... ¡No le pusieron un play! Menos mal que tenía casco y tenía esos trajes que le pusieron agua. ¡Pero viste la salvaje de la caída! Menos mal que había agua y que iba con esos trajes especiales. Oye, ¿quién viejo? A veces pagamos para la caída. Un saludo a toda la familia. Camila, ¿qué nos va a presentar? La colecta comienza la próxima semana. Oye, en el quinto lugar, yo, tú sabes, dije que estoy seca para el tema de los choques, ¿ya? Y en esta nos falta el que siempre, este conductor, que siempre va adelantando, ¿ah? Adelanta, adelanta, entonces... ¿Por la derecha? O por la izquierda, porque el gallo es un impertinente para manejar. Fíjese que por su impertinencia, ¿qué le pasó? Obviamente chocó y una dashcam registra el momento en que el por impertinente también chocó con otro impertinente que mira en un momento malo. Miren, hasta ahora nada, pero va adelantando. ¿En un zigzag? Sí. ¿Alguien va siguiendo desde la cámara? ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Claro! ¡Claro, por ir adelantando, aunque el otro que vio hacia la izquierda también cometió... ¡No! ¡Se metió a cargadura! ¡Qué mal! Ahora, el protagonista de este nuevo video que les voy a mostrar es el conductor de una scooter, ¿ya? ¿De aquí? ¿De la moto? ¡Scooter! ¡Ah, sí! ¡Scooter! ¡Scooter! Para los que no saben inglés, se me olvidó un pequeño detalle, mirar por el retrovisor... ¿En dónde estudió usted en el colegio? ¡Dobla, mano izquierda! ¿Dónde estudió usted? ¡Santial College! ¡Que se sepa! Oye, fíjense, esto no es para ir, miren, una historia que no cuenta dos veces, esta es una dashcam... ¡Oh! ¡Pero cómo hace eso! ¡Pero qué tonto! ¡Mira el conductor! ¡Oh! ¡Qué operado! ¡Mira cómo se para! Todo medio tonto. ¡Pero obvio! ¡Lleva el machinante y lo pasó! ¡Lleva el machinante y lo pasó! ¡Lleva el machinante! ¡Lleva el machinante! ¡Me dajan a los candalones! ¡Lleva el machinante! ¡Venme la orgullo! ¡Si va a doblar! ¡Mire! ¡Pero en el freno de rey! ¡Véanlo de nuevo, mamá! ¡Sí! ¡Véanlo de nuevo y fíjense cómo se levanta el tipo, así! ¡A ver! ¡A menos voy a ir saltando! ¡Pero que después de salga ya cualquiera! ¡Pero que esto le tenga que es puntucional! Pero eso es lo que tienen malos los motocicletas, que nunca se conozcan en el medio de la pista. Pero no se tiró de fanfarrón, porque eso no... hay que mirar para hacer eso. De fanfarrón justamente es el patente. De fanfarrón, de bobalicón. Menos mal, el tipo tuvo solamente lesiones leves. Pasemos del tránsito a don Felipe. Felipe, este fin de semana, ustedes saben, todo el tema de los indignados, donde también hubo una marcha en nuestro país. Y en los últimos días han habido manifestaciones en los Estados Unidos, en Wall Street, por el manejo que hay, por supuesto. Estos tipejos que ocupan el dinero y lo tiran para allá y lo agarran para acá. El dinero del ahorro de miles de personas, en fin. Y fíjense que en esta manifestación, los que tienen el poder de la fuerza, abusaron. Y de la peor manera, vean este video. Mira, aquí está la protesta, los tipos con los brazos arriba, la policía ya comienza lentamente a acercarnos. No son de las fuerzas especiales, pero algo así. Y ese policía golpeó a una mujer. Sin mediar provocación. Ahora, los policías dicen que menos mal que había más policías, porque si no a ese tipo lo linchan. No, lo linchan. Pero con la rabia es que le pegó el de gracias, sabiendo que no le puede responder. Absolutamente desproporcionado, señor. No tenías nada que ver el movimiento. No lo acostumbremos. Respondamos. Y a propósito de la violencia, la campaña... La campaña dice, que le pega a las mujeres... Exactamente. Maricón. Ahora, lo que viene a continuación está dentro de un contexto, pero igual es hielo. Pasan el boxeo. Pongan atención porque este tipo nunca vio venir la mano del rival. Y así es como terminó. A ver. ¡Quimbo! Peso pesado. ¡El gran Quimbo! Estoy ahí. Ahí está Quimbo. Lo estudia. Y obviamente pegó el de... ¡Pelado, no? El deado, ese es el round de estudio. Primero, el saco de la pelea. ¡Quimbo! ¡No le va a pasar! ¡No, no le va a pasar! ¡No, no le va a pasar! ¿Tú crees que es que te peguen así en la pelea, güey? Eres experto en arte en marciales mixtas. Eres un solo con borlos y sacado la pelea. ¿Se puede medir cuántos kilos le puso en su cara? Bueno, es cerca de 350 para cuantos. ¡Eso es una patada, güey! Ese negro no le gana a nadie, nadie lo baja, güey. ¡Quimbo! Eh, bueno, eso es que deberían hacer estos peleas callejeras. En la cajada. ¡Salfate con él! No, 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 vale. ¡Salfate pelado! Y mira cómo retumba la cabeza. Ah, bueno, ¿qué es? ¿Para qué viene acá? ¿Y eso? ¿Aquí? ¿Y eso? ¿No? ¿Para ahí? Pero retumba la cabeza, ¿cachache? Y yo se lo pego en la zona. ¡Oh! ¡El peleador! ¡El peleador! ¡El peleador! ¿Cuál es? Dígame. En el primer lugar. ¿Qué hay? Hay una joya de la animación en triple dimensión, vale decir, en calidad casi estereoscópica. ¿Qué? De la misma línea de Pixar, ¿cierto? Aquellos que nos trajeron. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y un solo de Big Jobs en su viaje por los bardos. Hay que decir que esta obra notable respecto a la suculenta comida que en un restaurante de la cuisine francesa le hacen. Exacto, algo así parecido. Y un vagabundo que es como el señor de las palomas, porque sí que algunos complementan a los perros quiltros. Él es el amo de las palomas, dicen, ya pues, róbate la comida de este restaurante fino y con vida nueva a todos. Pero tiene un giro de último momento. ¿Una especie de Roddy Hood Grudmet? Exactamente, de las palomas. Mira, mira. Y Grudmet. Ese hombre está esperando que traigan nuevas comidas y obviamente cuando encuentra que hay algo que promete que es delicioso, él está ahí presto para arrebatárselo. ¿Cachai? Ya le echó el ojo a este hombre que es un repartidor de alimentos, está obviamente a punto de llevar su despacho. Y esa paloma es uno de los tantos ayudantes con los que cuenta este vagabundo que lo distrajo y apretó cue. Esto se llama Parigot. Para los que quieran buscarlo, comienza la persecución. Este hombre, si no quiere perder la pega, tiene que recuperar de manos del vagabundo este plato exquisito, perfectamente y refinadamente preparado para el cliente que no pagó. Es precioso, la animación del poder. Pero obviamente las palomas ayudan, no solamente a ayudar a escapar a este hombre que va a compartir sus alimentos con los pichones, sino que también le hacen más difícil la pega de este repartidor a la hora de recuperar tan exquisito plato. Como se pueden ver, esto no es un trabajo aficionado, esto es animación de la más alta calidad, señoras y señores. Sí, paso, es salvaje. Sí, o no te pasaste. Otros harían películas con esto y estos caballos se dan el lujo de hacer un cortometraje. Para que haya logrado recuperar el plato y está a punto de entregar la encomienda. ¿Y el ataque a las palomas? Cuando panomas y toda la horda de ellas, junto al vagabundo, atacan en patota y el abuelito que iba a buscar su plato demasiado tarde. Con cueva quedó el repartidor, señores. Pero hay un problema. Este hombre que acostumbraba a compartir su alimento robado de las grandes restaurantes del barrio. Y le dice, miren, hoy día vas a comer de lujo, chiquillas. ¿Y qué sabés qué? No, y aquí donde era el cagazo. ¿Qué? Sí, Parigón, se llama esto. Era la especialidad de la casa. ¡Paloma rellena! ¡Ay, me muero! Y aquí, el filón no se puede, se lo explique, toman vuelo para atacarlo en bandas y hacerlo por eso. Parigón, se llama ese cortometraje en lugar del salen. ¡Excelente!